Empezar corrigiendo las imperfecciones, en este caso tapos granitos, que los corrijo con un corrector verde, que en este caso es de Ben Nye. Voy a aplicar la base de maquillaje, en este caso es la G-C Mix Serum de Bourjois en el tono 53 y lo aplico con la brocha de imitación de Real Techniques, que si queréis os dejo el enlace en la cajita de información. Yo le hago un toquecito para integrarlo bien con la piel y sin olvidarnos de ningún corte, de integrarlo bien en lo que es la zona del pelo, el cuello, la mandíbula. Voy a corregir las ojeras con el Estudio Finish Concealer de MAC en el tono NW20. Me encanta este porque la verdad es bastante sequito, no me marca los pliegues y a mí me encanta. Os recomendaría siempre que si utilicéis un corrector que sea de un tono menos para neutralizar la ojera, pero nunca mucho más blanquito o mucho más oscuro porque va a quedar fatal. Voy a matizar la base de maquillaje con los Mirror Light Skin Finish Natural en el tono Medium. Lo hago desde la ojera para sellarla bien, tanto por la zona T o por la zona que me sale más grasita. Voy a preparar el párpado con una prebase de sombra, en este caso es de él, porque me va genial. Yo tengo el párpado muy graso y la verdad es que me aguanta muy muy bien y vale un euro y poco, o sea que es genial. Como base en el párpado voy a utilizar un jumbo negro de Astor que es waterproof y aguanta genial. Voy a empezar desde la raíz creando la forma del ojo que quiero marcar, en este caso un ahumado. Y voy a rellenar bastante la sombra para que no quede en parche ni nada. Con un pincel finito lo que voy a hacer es de arriba a abajo, para no subir mucho la sombra, voy a ir difuminando poquito a poco, pero siempre de arriba a abajo, o sea, apoya el pincel arriba y bajo. Nunca de abajo a arriba porque si no subimos más la sombra y lo que vamos a hacer es acabar con la sombra negra en las cejas y no queremos eso, es simplemente difuminarlo. Voy a volver a rellenar las pestañas para que no se me quede ni una pestaña sin maquillar, ni ninguna zona en blanco, para que quede bastante negro. Y también maquillo la línea de agua superior y vuelvo a difuminar o a integrar la sombra. Con la paleta de Wet n Wild, la Comfort Zone y la sombra negra con un brillito dorado verdoso, voy a aplicarla encima de la sombra que hemos puesto antes, a toquecito, y voy a intentar difuminarla un poquito, de la misma manera que antes, de arriba a abajo, para intentar difuminarle que no se quede ningún corte. Con una brocha para difuminar, en este caso es de Sigma, voy a difuminar sin producto el corte, para que sea más fácil después y no se note ningún corte. Y con la sombra marroncita de la misma paleta de Wet n Wild y la misma brocha, lo que voy a hacer va a ser ponerlo justo en el corte de la sombra negra, para hacer un degradado de color y así que se vea mucho más natural. Vuelvo a integrar la sombra negra para no perder ningún color. Como quiero hacer el degradado, voy a utilizar esta sombra gris amarronada en el corte del marrón. Y ahora un tono vainilla en el hueso de la ceja, tanto para iluminar como para terminar de integrar el color. Y con la misma sombra negra de antes, lo que voy a hacer va a ser maquillar las pestañas inferiores uniendo la parte de arriba. Así va a hacer un ahumado de verdad y no se va a notar ningún corte entre las pestañas superiores y las inferiores. Con la sombra vainilla lo que voy a hacer va a ser iluminar el lagrimal e integrarlo también con las pestañas inferiores. Esto lo hago porque mis ojos son bastante juntos y a mí el ahumado lo que hace es juntarme más los ojos. Si vosotros tenéis los ojos separados, este paso lo omitís. Yo en este caso lo necesito, así que queda mejor. Voy a maquillar las cejas con el lápiz de Catrice. Creo que el tono medio, no sé qué tono es, pero la verdad es que este lápiz me encanta y lo que hace es rellenar las cejas dejándolas muy natural porque es un tono sombra precioso. Para las pestañas he utilizado esta máscara de Evelyn Cosmetics y ya he aplicado el contorno que como polvo de sol he utilizado de los de NYX en el tono Sunny y como colorete los Flower Power de MAC que es un tono rosita clarito muy bueno. Para los labios el Rosewood de Wet n Wild que también lo saqué en el haul y es uno de mis favoritos. Y vosotras podéis perfilarlo primero si queréis con un lápiz para que sea más fácil y así no se note y así queda el borde perfecto. Yo lo estoy aplicando con la misma barra de labios pero la mayoría de las veces lo suelo hacer con lápiz. La verdad es que este labial me encanta, dura un montón, no hace falta repasarlo y es uno de mis favoritos, la verdad el color es chulísimo. Bueno chicas, pues esto ha sido el look, así que espero que haya gustado. Si os ha gustado no olvidéis darle manita arriba y dejarme toda vuestra opinión en los comentarios. Si no estoy suscrita suscribiros aquí abajo en el botón rojo y no olvidéis pasaros por la cajita de información que tenéis. Muchísimo más enlaces de interés del blog, las nuevas entradas que he subido al blog y todas las redes sociales, todo lo tenéis abajo en la cajita de información. Así que no olvidéis pasaros por ella. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!